De repente va por ahí algún balneario a observar los chicos, cómo se divierten, en algún parque o todo el tiempo está aquí en casa. No, salir, gana no me falta, no, impresionante, lo que pasa es que mi movilidad es muy complicada, se necesita dinero para pagar un carro particular, llévarme a tal parte, llévarme a tal otra, eso cuesta dinero y es lo que no hay, de salir, ahí me gusta ir por ejemplo a parques recreacionales, o salir, es decir, ahí me gusta salir pero fuera del pueblito, ya decimos voy para San Luis y otro parque, ha sido un parque recreacional Grajales que queda abajo en el Romboi, me gusta, inclusive creo que mañana voy para Casablanca, un centro turístico. Me gusta salir pero no al parque principal, me gusta salir a las afuera del municipio, como a ver paisajes, ver cosas diferentes, así sea a ver carros que pasan por la carretera. Don Gabriel cita a San Luis que es un, digámoslo, un corregimiento que queda entre La Unión y Toro yendo hacia el norte por el lado de la cordillera occidental del departamento del Valle del Cauca, es donde, es un corregimiento donde venden el pan de yuca, donde es original nuestro pan de yuca y nuestro pan de bono y el trabuco. Trabuco, ahí es muy conocido el trabuco y el pan de yuca, se cree que allí es donde lo inventaron y todo el mundo, la gente, vamos a tomar trabuco a San Luis. Y también Don Gabriel citaba a Casablanca, es un balneario que queda aquí en la parte alta de La Unión, ¿cierto?, hacia el sur. Eso más que todo, eso inició como hotel, casa hotel, pero yo últimamente le hicieron aquaparque, pues yo no lo conozco, yo voy a ir a conocerlo. Eso lo hizo inclusive el arquitecto de eso, un primo mío, y me comentó y me mostró una foto que eso quedó hermoso. Entonces mañana Dios quiere como que, quiero ir para conocer. Perfecto. Don Gabriel, pues si el alcalde viene, el secretario de gobierno, Casa de la Cultura, pasan por aquí, los saludan, le dan el reconocimiento que usted se merece por pintar con la boca, porque como usted mismo lo decía, no es fácil. No, desafortunadamente la parte política nunca se... ¿Cómo? Nunca se preocupan por la artista del municipio. Aquí le han hecho reconocimiento al señor que le comenté ahora, don Orbeni Jaramillo, que es un señor que hace toda la vida pintado, lleva más de 60 años pintando, y es el único que le han hecho reconocimiento aquí en La Unión. De resto, no. Una vez que hicieron una fiesta del carnaval de la UBA y el vino, me dieron un stand para exponer, gracias al canal CNC de acá de La Unión. Pero de resto, no, nada. Y tengo familia trabajando en la alcaldía, pero pues no, simplemente para los artistas del municipio no nos dan como el puesto que de una u otra forma nos merecemos. Le queremos decir a los gobiernos, no solamente al local, sino también al departamental y al nacional, que se fijen, por supuesto, en este tipo de personas tan especiales, tan agradables, porque él es un ser humano, como lo es usted, como lo soy yo. Y le pedimos desde esta tribuna del canal 2Z Producciones que los tengan en cuenta, a él, a los niños, a las señoras, a la juventud, que hacen por el arte, por la cultura, porque es lo único que será reconocido en el mundo de parte de nosotros. ¿Cierto, don Gabriel? Sí, tiene toda la razón. Eso es verdad. Don Gabriel, muchas gracias. Dios le pague por recibirnos en su casa, para esta nota aquí en el canal 2Z Producciones. Gracias a usted por venir, muy amable. ¿Nos tomamos el tinto? Nos tomamos el tintico, qué rico. Y por aquí volveré a saludarlo. Claro, a la orden para acá, siempre a la orden, serán bienvenidos. Un abrazo y muchas gracias. Dios me lo bendiga. Gracias, muy amable. Hasta pronto. Don Gabriel Empatá, con nosotros, aquí desde La Unión, municipio al norte del departamento del Valle del Cauca. Un gran artista que pinta con la boca. Y de nuevo, le reitero la invitación a los entes gubernamentales, locales, nacionales, para que tengan en cuenta el talento no solamente de don Gabriel, sino de todas aquellas personas que hacen por el arte y la cultura colombiana y latinoamericana. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.